Más allá de las columnas de Hércules, en los confines de fábulas y leyendas, una tierra en medio de la nada, azotada por la furia del océano. Forjada por el fuego de los volcanes. Laberintos de lava y sal sembrados de gigantes dormidos. De montañas vestidas de nieve. De selvas misteriosas atrapadas en el tiempo. Encrucijada de vientos y mareas, descanso para nómadas del océano arrastrados por las corrientes. Hogar de criaturas sorprendentes. Un crisol multicolor donde bulle la magia de la evolución en estado puro. Refugios de naturaleza espectacular. Islas ocultas por islas. Anclado sobre el lecho marino frente a la costa noroeste de África, el archipiélago canario es un pequeño ramillete de islas, islotes y roques. Los Maístas tú puedes estar en el camino. Ulas. Mar оно. Ulas. Gracias por ver el video.